Hola chicos, estamos en un nuevo video chicos, voy a enseñar como conseguir el code Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página, voy a dejar en link en la descripción Vamos a entrar a la página, así que chicos, nos vemos dentro de un corte Bueno, una vez que ya están en la página, como pueden ver, acá está, ingresas tu código Aquí vamos a copiar el código, ya que tengo yo pegado, y lo vamos a copiar Y como pueden ver, este sería el código, es muy en largo chicos, muy en largo Apúntenlo ahí, lo dejaré acá, ya me olvidé de decir esto, aquí les dejo Recuerden chicos, lo voy a dejar acá para que iban En este caso lo voy a canjear y nos daría unas orijitas de conejo al parecer Vamos a darle a canjear, y como pueden ver, nos dice Raiden Code Recomiendo que este code está bien épico, reclámenlo ya Porque hay mucha gente que luego me va a decir, no, ya no se puede, no se puede No, si se puede chicos, si se puede, como pueden ver, acá me dio el objeto Acá ya me dio, y bueno chicos, como pueden ver, este sería las orejas de conejo Chicos, acá está bien épica, como pueden ver La verdad, nunca pensé que iban a sacar un promo code más Ya vamos con dos promo codes, como pueden ver Hay un objeto parecido a esto, pero creo que es con Rue Pero mira, nos dan uno, gracias, está bien, eh, está bien el objeto La verdad, se me quitan los cobros, pero bueno, está bien el objeto Como pueden ver, así es el objeto, mira ahí pueden verlo Pueden probarlo a un juego, en este caso yo lo voy a probar aquí Y como pueden ver, parece bonito, no sé, parece un Ferox No sé si es jugar un arco, parece un Ferox Parecido algo así, pero bueno, ahora sí chicos Yo me despido con mi promo code chicos Ya vamos, segundo promo code, creo ya En este evento del metaverso, así que chicos Me despido y nos vemos hasta la próxima vez chicos Adiós Adiós Adiós